¡Suscríbete al canal! Este es bueno, este es bueno eh ¡Aquí está equivocado, a ver! ¡¡Aquí está equivocado! ¡¡¡Suscríbete al canal! Este es el Cazarrano, no está un poco atrás, eh. ¡Yo! ¡Ay, de Jerez! ¡Veis por Cazarrano, hombre! ¡Veis! ¡Ey! 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 ¡Y ahora comien bucayas y todo! ¡Y! ¡No! ¡No, no está para la puta! ¡Ey! ¡Una Big Netales, hermano! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Mira, 노caño! ¡Ey! ¡Ole, ven a time! ¡Ey! ¡Ey! Ya hay más, ¿no? ¿Tres huertas en equidad, no? Ah, ahí. Ahí está, lo importante es participar. Vamos, vamos a grabar perico. Ay, 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 hombre, ¿verdad que sí? ¿Y yo? Qué bueno es esto. Vamos a grabar este, este es bueno. Ya, ¿esto es el último? Ah, bueno, queda ahí. Mira el perro también. Mira, el número cuatro, ¿deba? Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Venga, chiquilla. Hola, Pichi, ¿qué va a estar cerrando? No, quedas para nada. ¡Vale. No, 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 no. Un pedazo de un litro de cerveza, que falta aquí ya. ¡Venga, sequilla, que nos alcanza! ¿Ya tiene que hacer a cogerla? Ya lo coge, ya lo coge. ¿Cuánto queda? Ya no queremos. ¿Eh? 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 ¡No toques�� las pára 믿oses, coño! Está aburrido, ¿no? Ya que a poco Ya me quedan los últimos que hay ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Ahora ha salido un montón, chiquillos Este es el pelotón Lo importante es participar ¡Ah, no lo guardan! ¡Ay, no! Ya le quedan poco, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa es mujer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ya viene ahí el óptimo ¿El cose fue el Ocreas? ¡No viene aquí! ¡Ahí viene más, ahí viene más! ¡No tiene guapo al eléctico, ellos! El eléctico Madrid no tiene guapo ¿Me cagas con dios? ¿Puedo verlo? Si Errano nos ha parado y que estás de cerca al cavar. ¿Y Errano? ¿Y Errano ni cargando iba? Estaba haciendo un paseo. Estaba haciendo un paseo. Y llevaba casi 200 metros primero. Y yo, han pasado un montón, eh. Que han pasado un montón, eh. ¿Eh? 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 Lo que viene de cómo caben el fiesto estos dos, eh. ¿Eh? ¿Eh? A que el último, ¿no? ¿Eh? 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 Cierto, de acá, ¿no? ¿Qué es mucho que yo? ¿Poco, poco? ¿Sabes tú? Venga, ¿qué quieres, tú? No, no, no... Vamos, vamos, vamos. El Florencio, antes corría, también muy sé. Florencio, la mano tiene que echarle a la pata, eh. Ando todos los días a la loma y venía para acá corriendo, eh. Venga. Venga, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Participa lo importante, ya. Venga, ya. ¡Venga, ya! ¿Estás la última mañana? ¡Cállate con 10! ¡10 metros de aquí! ¿Puedo poner arroz? ¡Arroz! Ya es difícil que gane este hombre. Que ya va a ser difícil que gane, hijo, pero vamos, todo es participar. ¡Pero di la vuelta que es el primero! ¡Qué bueno!